Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo un video que llevo mucho tiempo sin hacer y que dije ¿por qué no hacerlo? Y es el de preguntas y respuestas Si ustedes me siguen en mi Instagram, ustedes habrán visto la historia donde les dejé la cajita donde me pueden hacer cualquier pregunta Y hubo muchísimas preguntas, así que el día de hoy lo vamos a estar respondiendo Voy a estar respondiendo sobre todas esas preguntas que sean diferentes a las que he respondido anteriormente Y que sean un poquito como más interesantes Sin hacer esta introducción tan largo, como siempre antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal Potosito que está allá abajita Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videíto toda la semana, así que sin más que hablar, vamos a comenzar Como les dije al principio del video, vamos a estar respondiendo algunas preguntas Que no me han preguntado, algo que sea un poco diferente Pero sí quiero responder esta pregunta que siempre, pero siempre me la preguntan Y es por eso que yo casi no hago como esa dinámica por Instagram O casi no hago videos de preguntas y respuestas porque literalmente todas las preguntas son las mismas Y estas son esas dos preguntas, ¿cuándo te vas a casar con Peter? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Chicos, esta va a ser la última vez que respondo esta pregunta Porque literalmente casi todas las preguntas son ¿Cuándo te casas con Peter? ¿Y cuándo vas a tener hijos? La respuesta es simple y sencilla Yo me voy a casar con Peter cuando él me proponga Eso no está en mí, yo no soy la que dispongo Eso se lo están preguntando literalmente la persona equivocada Yo no le voy a pedir matrimonio a él, él es el que me va a pedir matrimonio Así que el día que él me pida matrimonio es el día que yo me voy a casar con él Así que no entiendo como que el afán de preguntarme ¿Cuándo te vas a casar con Peter? Por supuesto yo decido con quién y cuándo me quiero casar Pero si esa persona no me propone matrimonio Es algo que yo ya no puedo hacer nada, sino hasta esperar Por supuesto tengo hasta un cierto límite Y hasta ese cierto límite, si esa persona no me propone matrimonio O sea hay que move on, hay que moverse, hay que dar la página Hay que hacer otra cosa Pero por supuesto Peter y yo sí hablamos de eso Ahorita no es el momento, tenemos otras cosas antes que planear esto Así que ahí está la respuesta a sus preguntas Por supuesto también quiero tener hijos Eso es obvio como toda mujer Bueno no como toda mujer, obviamente hay personas que no quieren casarse Como hay personas que tampoco quieren tener hijos Pero yo soy el tipo de personas que sí quiero por supuesto formar una familia Y por supuesto casarme Y mis hijos vendrán después que yo me case Porque yo soy el tipo de personas que pienso que luego del matrimonio Es que voy a tener a mis hijos Así que ahí está la respuesta a estas dos preguntitas Que literalmente fueron muchísimas Y que siempre, siempre, pero siempre Me lo hacen en cada preguntas y respuestas Así que ahí está la respuesta Y creo que hasta aquí dejo esa pregunta Por acá Marc-Ró Gómez me pregunta ¿Alguna vez tuviste propuestas fuera de lugar? Jamás Nunca he tenido propuestas fuera de lugar Y saben que precisamente mis vecinos me dicen y me preguntan No, y a ti nunca te han como que escrito cosas feas, vulgares Porque eres linda, esto y lo otro Y yo como que no, nunca me han hecho eso Nunca me han propuesto absolutamente nada Y saben que yo siento que a mí nunca me llevo a ese tipo de propuestas Porque yo soy una persona que yo no me exhibo ¿Me entienden? Yo no soy así de que me gusta mostrarme así Y asado y sexy No quiero decir que porque tú hagas eso Te vienen propuestas Pero sí al poner fotos así Y hacer estas cosas y esto Pues motiva a que hayan esos tipos de comentarios De que prendas a cualquier hombre Y que te quieran decir cosas Y siento que por eso a mí no me llega Porque literalmente no soy así Yo siento que yo soy una persona que A mí no me gusta pues mostrarme tanto Yo no me tomo fotos así y asado Entonces no, no me han llegado propuestas por esa razón Pero yo creo que a lo mejor Y si yo me pusiera fotos Yo fuera como más así, no sé, exhibicionista A lo mejor y ya me hubiesen llegado Pero no, gracias a Dios nunca me han llegado Ningún tipo de propuestas así fuera de lugar Dice por acá Cindy González H ¿Tienes un trabajo nuevo? ¿De qué trata? Lo digo porque ya casi no subes videos Estuve también leyendo muchas preguntas Acerca de por qué ya no he subido casi videos por acá De por qué no he sido tan constante Porque ya no hay tres videos a la semana Etcétera, etcétera Y precisamente quise hacer este video Para responder esta pregunta Que me hicieron muchísimo ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya casi no subo videos por acá? Primero que nada No he sido más constante Y no he subido casi videos por acá Primero porque he estado súper súper enfocada En mi canal de vlogs Si ustedes no me siguen en mi canal de vlogs Los invito a que me sigan por allá Se llama Un Día con Carol Se los dejo en cualquier parte de la pantalla Para que le den clic y se suscriban Y me apoyen por allá Si me extraen tanto por acá Porque allá subo videos diarios Todos los días Entonces me he enfocado mucho en mi canal de vlogs Y he dejado un poco aparte este canal No solamente porque me he enfocado mucho en mi canal de vlogs Sino que también me he desmotivado muchísimo Y esto literalmente es así Me he desmotivado muchísimo Yo era una persona que subía mis videos constantes aquí Y subía videos en mi canal de vlogs diarios también Y mi vecino le dio por prender su carro Y también hacía live en Facebook Casi tres veces a la semana De vez en cuando hacía en Instagram Y estaba muy constante Pero me desanimé muchísimo Luego que pasó todo esto del virus ¿Por qué? Porque pasó esto del virus Y literalmente YouTube se fue como que Para abajo pudiese decirles Con los canales de belleza Y la razón de esta lo entiendo perfectamente Es porque por supuesto pasó lo del virus Las personas no se estaban maquillando Las personas no compraban maquillaje Las personas ¿Para qué se iban a maquillar Si siempre tenían que cargar una mascarilla? Y hasta el sol de hoy Todavía tienen que cargar mascarillas No aquí en Estados Unidos Aquí si tú quieres usa Si tú quieres no Pero por lo menos en Latinoamérica Las personas todavía tienen que usar mascarillas Entonces Mis videos estaban Antes del virus Estaban subiendo Estaba yo en mi mejor momento En todos mis videos Desde videos que tenían Estaban de 30.000 Después de tanto tiempo Trabajando duro Mis vistas estaban agarrando vuelo Y pasó lo del virus Y literalmente Para abajo O sea Para abajo Y no me quejo Porque yo sé que No es que yo esté haciendo algo mal Yo sé que no es mi culpa Yo sé que Esto está pasando Con muchos Pero muchos Canales De belleza Especialmente de belleza Precisamente por lo que Las personas no se están maquillando Y por eso es como que Me estuve desanimando Un poquito Porque como que No tenía las vistas Que yo solía tener Y todavía no las tengo Tampoco Entonces por eso He estado un poco desanimada Como que no motivada En hacer videos Porque digo Verga Tanto esfuerzo que yo hago Todo Compro cosas Y comprar las cosas No son nada baratos Para que no tenga las vistas Que yo me espero Para que no tenga las vistas Que yo solía tener Pues me desanima un poco Y yo soy de verdad El tipo de personas Que yo pienso Y siempre lo he dicho Que Esas cosas No deberían Desmotivarte Es más Tú ves que no tienes vistas Tienes que seguir trabajando Tienes que seguir enfocándote Tienes que seguir haciendo tus cosas Yo soy el tipo de personas Que pienso así Pero no sé En esta ocasión Como que me desanimé Completamente Y por eso He como que dejado Pero estoy como Retomándolo nuevamente Y por eso estoy tratando De literalmente Subirles videos Cada semana Cada semana Aunque sea Y también Prácticamente Mi canal de vlogs Por eso les digo Si no me siguen Mi canal de vlogs Yo subo vlogs diario Mi canal de vlogs Se convirtió En mi canal principal Y este se convirtió En mi canal secundario Cuando las cosas Eran al revés Que por cierto Una pregunta Que también decía Carol ¿Por qué tu canal De belleza Se convirtió En tu canal secundario? Porque precisamente Es un canal Que no está teniendo Lo que tenía anteriormente ¿Me entienden? Entonces Por eso es que Se ha convertido Mi canal secundario Por supuesto Mi canal de vlogs Subo vlogs diarios Mi canal de vlogs Por supuesto Me genera Más ingresos Que este canal Pero como les digo Nuevamente Estoy tratando Pues de retomarlo Y ser la Carol Que siempre he sido De pensar Que no importa Que la gente No te vea No importa Que no tengas Esas vistas Que tenías anteriormente Sigue echándole bolas Sigue echándole ganas Y de eso se trata La vida Que por cierto Otra pregunta Que va relacionada Acá Que se las voy a responder De una vez Déjenme buscar A ver quién fue Que me lo hizo Tamiko Ella fue la que me preguntó ¿Por qué tu canal principal Pasó a ser tu canal secundario? Y aquí justamente Respondí Esa pregunta también Aquí está esta pregunta Que dice Diré Fernández Tip para crecer En YouTube Y también La quiero meter Justamente en esta pregunta Aquí estoy respondiendo Prácticamente tres preguntas Y mi tip Para crecer en YouTube Es ser constante La constancia Es tu mejor amigo Y más ahorita Que YouTube Está como que Y eso es lo que está pasando Con este canal Como no subía Tan constante Y de vez en cuando subía Y hasta a veces Pasaba un mes Y no subía El algoritmo YouTube Literalmente Como que te empuja Te saca Y el algoritmo Se vuelve Todo una locura Y eso es lo que está pasando Ahorita con este canal Porque obviamente No he sido constante No he estado subiendo Y obviamente YouTube le da prioridades A otras personas Que estén Constante en lo que hacen Entonces Mi tip Para que tú puedas crecer En YouTube Que fue lo que yo hice Por tanto tiempo Por 5 o 6 años Creo 5 años y medio Que fue cuando empecé Con este canal Porque este Obviamente era Mi canal principal Era de que yo era Una persona Súper constante Súper En cualquier plataforma En cualquier red social La clave es Ser constante Y ponerte un horario Y siempre subir 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 Porque nuevamente Les digo Si ustedes Dejan un tiempo De subir Literalmente Todo lo que Formaste Se puede ir Para abajo Entonces Por eso El canal principal Se volvió Mi canal secundario Por esa razón Que les decía Y pues Mi canal principal Ahora Es mi canal de vlogs Donde subo vlogs diarios Me pueden ver Por allá Fuera de estas cuatro paredes Sin maquillaje Sin nada Cero de glamour Porque esa es mi vida Esa es la vida real Así que Pasemos a la siguiente Pregunta Dice por acá Alejandra Rincón P ¿Qué es lo que más Extrañas de Venezuela? Es más chicos Ni me hablen De Venezuela En estos momentos Cuando cargo La comadre Porque cuando yo Cargo la comadre A mí me da El guayabo Como decimos En Venezuela Me da el guayabo Extraño muchísimas cosas Muchas cosas Primero que nada Yo soy una persona Que estoy muy feliz Muy contenta Muy agradecida De poder haber crecido En Venezuela Yo no soy Venezolana Pero me considero Venezolana Porque yo crecí en Venezuela Para las personas Que no saben Yo nací aquí en Estados Unidos Solo que yo crecí en Venezuela Y por supuesto Soy china Porque mis papás Son chinos Pero estoy muy feliz Muy agradecida Muy contenta Ustedes no saben De haber crecido En Venezuela ¿Qué es lo que más extraño? Absolutamente Extraño Todo Todito 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 No le digo Que extraño a mi familia Porque mis papás Mis papás siempre vienen Mi hermano siempre viene Y estoy agradecida De que ellos siempre puedan venir Y pues mi mamá Ya saben Estaba aquí Al igual que mi papá Estuvo aquí Entonces En esa parte Pues no le digo eso Mi familia Porque como le digo Mi familia siempre viene Extraño el llano Extraño absolutamente Todo La calidez De las personas Ir a trabajar En las mañanas En el negocio De mis papás Comer empanadas Todos los días Pasteles allá Todos los días No sé Mi casa de allá No pude decirle Mis amigas Porque mis amigas Ya ni siquiera Estaban allá Todas ya Pues se fueron Pero extraño Literalmente todo A veces me da algo allá Hoy me pongo a pensar Oh my god Qué chévere la pasada Cuando estaba Cuando tenía esta edad Qué chévere eran Las rumbas allá Es más Ahorita viene diciembre Y siempre que viene diciembre Me da algo allá Porque es tan diferente Pasar un diciembre aquí A pasar un diciembre En Venezuela O en cualquier parte De Latinoamérica Porque yo creo que Lo celebramos de la misma manera Rumbiar hasta el siguiente día Oh my god Lo máximo A partir de A partir de El primero de diciembre Todo es rumba Todo es chévere Las músicas Las gaitas El pan de jamón La yaca Todo O sea Eso todo me encanta Y es lo que más extraño Porque por supuesto Aquí todo es frío Aquí todo es diferente Bueno mi novio Su familia es latina Ellos son cubanos Ellos sí celebran aquí Como nosotros el 24 Y el 25 ¿No? Pero nosotros celebramos O sea Literalmente Totalmente diferente Porque aquí se celebra Una cenita Y ya nosotros Era a las 6 Y después a rumbear Hasta las 6, 7, 8 De la mañana Del día 25 Era lo máximo Así que No pudiese decirte Una sola cosa Que extraño De Venezuela Extraño Definitivamente Absolutamente Todo Por acá me dice María Blanco 24 SS Hola Carol Hermosa ¿Te gustaría sacar Tu propia marca de maquillaje? Saludos desde Venezuela Te mando Un besote Hasta Venezuela Y la respuesta Es no No me gustaría Sacar mi propia marca De maquillaje Y no en estos momentos Estamos Como que En una crisis Ahorita En esto Del maquillaje Y todo eso Literalmente Las personas Honestamente No lo están viendo Como lo solían ver Hace Hace dos años Que fue cuando Todo como que Se empezó a bajar En todos los canales De belleza Por eso yo les decía Yo no me siento mal De que mis vistas No sean las mismas De antes Porque yo sé Que yo no hice Absolutamente Nada malo Porque yo sé Que a todas Las personas Todos los canales De belleza Sus vistas Se le han bajado Fulminantes Entonces No No siento que Quiero hacer Mi propia línea De maquillaje No siento Que va Hay muchas competencias Hay muchas marcas Cada día sale una más La verdad que no Yo prefiero enfocar Si puedo Y tengo la oportunidad Enfocar En hacer Otras cosas Que Me den Mejor Ingreso Y que yo no tenga Que preocuparme A futuro Si me explico Entonces No No me gustaría Sacar mi propia Marca de maquillaje Manolim 00 Me pregunta ¿El lugar que más Te gusta de tu casita? Honestamente No tengo un lugar Favorito en mi casa Honestamente Siendo sincera Me encanta esta casita Porque es bien acogedora Es chiquitita Pero no es Mi casa No es la casa De mis sueños No tengo un lugar Favorito Porque como les digo No es la casa De mis sueños Obviamente Esta casa Se compró Y era así Y pues Hacemos arreglitos Y tratamos que se vea bonita Pero no sé No hay un lugar Que yo diga Oh my god Amo Porque todavía Falta tantas cosas Por cambiar De esta casa Y así Que no lo vamos a hacer Porque esta no va a ser La casa En donde nosotros En donde Peter y yo Vamos a vivir para siempre Al final esta casa Va a ser una casa de renta Entonces No sé No tengo como que Mi lugar favorito De la casa No sé Yo siento que Me falta mucho A lo mejor va a ser La sala Ya cuando cambie los muebles Porque no me gustan Los muebles Que tengo ahorita Si me sigues En mi canal de vlogs Sabes que ahorita Tengo una caminadora En mi sala La casa es muy chiquita Entonces No sé Yo creo que Puedes decirte Que cuando quite Como que La caminadora De la sala Que ya va a ser pronto Yo creo que Va a ser la sala Mi lugar favorito Por acá Evelyn Reyes27 Me dice ¿Cuándo nos llevas A Venezuela A conocer su Antigua casa? Saludos Hasta el Ecuador Te mando un besito Hasta el Ecuador Creo que es Ecuador Por la banderita Que me puso Les soy sincera Antes que pasara esto Del virus Hace dos años Yo iba a ir a Venezuela Ya estaba totalmente Planeado ir para allá Pero pasó lo de la pandemia Y hasta el sol de hoy Pues todo está así Y todavía pues nada Se ha arreglado Entonces Por eso no he podido ir Pero sí tenía pensado ir Tenía pensado grabarles Mostrarles mi casita Bueno Las casitas de mis papás Y así Pero pues no se puede A ver cuándo Porque honestamente No sé En estos momentos Cuando pueda volver Ir a Venezuela Pero por supuesto Me encantaría Stephanie Bromley Me pregunta ¿A dónde te gustaría viajar? El viaje De tus sueños Yo creo que Bueno No sé si yo he dicho esto O he respondido esto Anteriormente Yo soy una persona Que no le gusta viajar Así que No tengo como que El viaje De mis sueños Que yo diga Oh my god Quiero ir a París Oh my god Quiero ir a Bora Bora Oh my god Quiero ir a Dubai No Yo para donde vaya voy Bien o no Pero no No me gusta viajar No sé A mí me gusta de verdad Estar en mi casa Nada como estar en tu casa No es lo mismo Quedarse en hoteles Y eso Que estar en tu propia casa Eso es lo que yo pienso Por supuesto Hay muchas personas Que les encanta viajar Pero yo soy el tipo de persona Que no amo viajar Así que No tengo un lugar Que yo diga Oh my god Quiero ir demasiado A ese lugar La verdad Es que no Dice por acá Rocío Himber ¿Qué fue lo que más Te chocó culturalmente Al llegar a Estados Unidos? ¿Saben qué? Cuando yo llegué a Estados Unidos Oh my god A mí me pegó muchísimo Porque cuando yo me vine A Estados Unidos Yo apenas estaba Terminando Cuarto año Yo ni siquiera Pude terminar De gradarme Con mis amigos De mi colegio Y fue bien triste Para mí Y era triste Yo de verdad No era feliz Cuando yo llegué Era chama Obviamente yo vivía Sola con mi hermano Ni mi hermano Tampoco estaba tan feliz Aquí Nosotros siempre Nos íbamos Siempre Todas las vacaciones Apenas eran vacaciones De una vez le decían A mi papá Y nos compraban el pasaje Y nos íbamos Pero ¿Qué fue lo que más Me chocó Culturalmente? No sé Como que Lo frío que son Las personas acá Totalmente Lo frío que son Las personas acá De que a ti Te puede pasar algo Y obviamente Nadie te va a voltear A ver Te va a voltear A ayudar Y a la misma vez Yo entiendo El por qué Antes no lo entendía Pero por supuesto Ahora lo entiendo Y por supuesto Las personas son así Aquí Porque aquí Todo es muy delicado A ti te llega A pasar algo Suponte A ti Tú te llegas a caer Y alguien te llega a ayudar Tú Que te caíste Tú puedes demandar A la persona Ellos son muy delicados En ese sentido Porque aquí Tú puedes demandar Por cualquier cosa Cualquier cosa Que te pase Tú puedes demandarlo Entonces Al principio Era que yo pensaba eso Pero yo ya Ahora más o menos Pues entiendo El por qué Las personas son así Otra cosa que me Pega Y hasta el sol De hoy me pega Y es algo que Pues mi novio Y yo hablamos Es que Aquí literalmente Se trabaja Tú vienes a este país Es a trabajar 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 Todo acá es trabajar Y no quiere decir Que en otro país No lo sea Obviamente en otro país También es Obviamente hay que trabajar Porque si no trabajamos Imagínense cómo comemos ¿No? Pero es diferente Como Peter ahorita Se fue a trabajar A las 12 Y ya Él me llega como A las 10 de la noche A la casa Entonces es así Eso es lo que No me gusta Y todavía el día de hoy No me gusta ¿Me entiendes? Y por supuesto Aprecio mi trabajo Que puedo estar en casa Y puedo trabajar desde aquí Pero Ya cuando uno tiene hijos Y todo eso Y que sea así Es bastante mal Que tú no puedes estar Con tu hijo Porque tú tienes que trabajar Y eso es lo que pasa Acá en este país De que son así Y que Los americanos Sus hijos ya A los 16 18 años Se van por ahí Porque Nunca Desde chiquitos Nunca pudieron tener Esa atención con ellos Entonces Eso todavía Como que No 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 me da el 100 Pero así es la vida Acá en Estados Unidos Y digo que Obviamente en otros países También Se tiene que trabajar Por supuesto Pero por lo menos En Venezuela Era de que Tú abres a las 8 de la mañana Cierras a las 12 del mediodía Te vas a casa Puedes comer con tus hijos Puedes llegar a hacer la comida Puedes descansar un rato Y luego vuelves Y abres a las 2 2 y media de la tarde Y cierras a las 6 de la tarde Y ya tienes el resto del día Para hacer lo que tú quieras Para pasarla con tus hijos Para ir a pasear con tus hijos Para ir a comerte un helado Con tus hijos O simplemente Si tú no tienes hijos Tienes el resto de la tarde libre Para irte con tus amigas Para ir a hacer otras cosas Aquí no Tú llegas a las 10 de la noche Y obviamente Lo único que quieres hacer Es bañarte Y meterte a dormir Y es así La vida de aquí Es así Y eso es lo que Pues no No me encanta De la vida de Estados Unidos Krod09 pregunta ¿De qué te graduaste O qué estudiaste En Valencia College? En Valencia College College es simplemente un college Tú solamente estudias Lo como que Lo general Ahí tú no te enfocas En lo que tú quieres estudiar Para tu carrera Ya cuando tú te transfieres A la universidad Que yo me transferí A UCF University of Central Florida Que por cierto Ya me gradué Yo estudié Para hacer relaciones públicas Que tiene algo que ver Con lo que yo hago Estudié relaciones públicas Y también estudié e-commerce Que también tiene que ver Con lo que yo hago Así que respondiendo a tu pregunta Esa es la respuesta Pero en Valencia College Tú solamente estudias Tus dos años De lo general Y ya cuando tú te transfieres Es que empiezas A agarrar materia De lo que tú Vas a enfocarte De lo que va a ser tu carrera Sofía Denizet Me pregunta ¿Cómo pesas los alimentos? Me gustaría empezar a hacerlo ¿Saben qué? Hay varias preguntitas Que tienen que ver Con esto Que cómo empecé yo A comer más saludable Con qué apps Yo calculo mis calorías Cómo yo peso Mi comida Y qué me motivó A hacer esto Yo era una persona Que en el 2014 Justamente En mi computadora Encontré Mis entrenamientos De un entrenador Bien famoso Bien conocido Que había contratado Hace tiempo Yo antes vivía Con mi hermano Estoy hablando Del 2014 Imagínense Hace casi ¿Qué? Siete años Yo entrenaba Con mi hermano Y yo estaba fit también Y entrenaba con él Y entrenaba con mi hermano Porque mi hermano Me motivaba a hacerlo Yo soy una persona Que yo odio el gimnasio Y soy una persona Que a mí me encanta comer O sea Yo amo Pero amo comer He tenido La dicha De ser flaca Por la parte de mi mamá Y pues mi abuela Por parte de mi papá También es flaco Mi papá es flaco Y he tenido Y he tenido Esa ventaja De que a pesar De que como Como No me engordo Pero Si estaba un poquito Más gordita De lo que yo suelo ser Yo cuando más chama Yo pesaba Cien libras Chicos Imagínense Y luego Antes de empezar A hacer lo del entrenamiento O pesar Comer calorías Y estar en el calórico Deficit Y todo eso Yo empecé a pesar Casi ciento diecisiete libras Y yo era de que Oh my god Diecisiete libras más De lo que yo solía pesar Eso es bastante Y a lo mejor No se me notaba Porque yo era Lo que se le llama aquí Skinny fat Era flaca Pero tenía como gorditos Grasa Era flaca Pero no marcada ¿Me entiendes? Entonces Un día que yo dije No Yo ya quiero Otra vez Yo quiero verme así Yo quiero ponerme feed Otra vez Yo veía mis fotos Del 2014 Y fotos que me enviaba A mi mamá De cuando estaba aquí Y yo dije No Yo tengo que volver nuevamente A esto Y dije Un día Voy a contratar Una entrenadora Porque si yo contrato Una entrenadora Ahí me motivo Porque digo Ah le pagué a esta persona Y no voy a perder el dinero Contraté a esta entrenadora Y me ayudó un poco Me animó En el sentido De que fuera al gimnasio Y todo eso Y solamente la tuve Una semana Y ya Solamente necesitaba Como ese Como empujoncito Porque como les dije Anteriormente Yo entrenaba Y pues yo siempre He sabido hacer Lo de las calorías Lo de como pesar Mi comida Los entrenamientos Todo eso Siempre lo he sabido Hacer Gracias a que Anteriormente He pagado entrenadores Y que anteriormente Lo hacía con mi hermano También Entonces nada Un día dije No Ya Voy a empezar Y ahí fue que Empecé Y hasta el sol De hoy Pues lo estoy haciendo Y estoy muy feliz Con los resultados Estoy muy contenta Estaba pesando Casi 117 libras Ahorita peso 110 libras Estoy muy contenta Para algunas personas Estaría muy flaca Para otras personas No Yo soy el tipo De personas Que a mí me gusta Un cuerpo Fino Un cuerpo Petit Se le llama Acá Un cuerpo Flaco Yo pienso así Yo sé que Para las personas Los latinos Un cuerpo perfecto Para los latinos Es estar Bien voluptuosa Tener carnita Y eso Pero yo soy el tipo De personas Que a mí me encanta Ser flaca Y yo siento que Al tú ser flaca Pues no sé Te ves como más delicadita Eso es mi pensar Eso es lo que yo pienso Y pues Estoy bastante bien He visto Muchos cambios Y estoy muy contenta Muy feliz Y el app Que yo utilizo Para llevar Las cuentas De mis calorías Se llama My Fitness Pod Se lo pongo aquí En pantalla Por si ustedes Están interesados Es totalmente gratis Pero tú puedes pagar El premium Y tienes muchas más cosas Yo utilizo el gratis Yo no utilizo el caro Porque solamente Es para llevar Una cuenta de mis calorías Y ya Eso es todo ¿Cómo hago para pesar Mi comida? Pues tengo un peso Nada Si voy a comer carne La pongo en el peso Y lo peso Y lo voy colocando En mi app Y mi app Me va como que Llevando Un cálculo De mis calorías De cuántas proteínas Como De cuántos carbohidratos De cuántas grasas Como Entonces Ahí está la respuesta A sus preguntas Otra cosa De la manera Que tú lo puedes hacer Porque sé que hay personas Que no se motivan Y hay personas Que no lo hacen Para tú poder empezar Yo sé que esto No es fácil No es fácil Para nadie Pero yo te recomiendo A que pongas tu mente Y te enfoque En una meta En lo que tú quieres llegar Porque eso fue lo que yo hice Yo me enfoqué Yo me propuse una meta Que todavía ni siquiera siento Que he cumplido Y que quiero llegar Y que quiero cumplir Y esa es la única manera Que tú Al ponerte una meta Tú vas a lograrlo Y por supuesto Si me siguen En mi canal de vlogs Yo aquí promocionaba Mi canal de vlogs Mil y una vez Ustedes ven que yo como Lo que sea Y es totalmente chévere Y eso es lo que me encanta De contar calorías Porque tú puedes comer Lo que tú quieras Pero eso sí Yo como lo que yo quiero Pero yo me cuido Yo como muchas cosas Sugar free Yo como muchas cosas Fat free Y sé que es un poquito difícil Cuando tú empiezas Pero tienes que tener Esas ganas De querer hacerlo Tienes que tener Fuerza de voluntad De querer hacerlo Y de no querer Comerte todo lo que ves ¿Sí me explico? Yo soy una persona Que como les comentaba Que yo soy de que Cuando yo digo Yo quiero hacer esto Yo me lo propongo Y yo soy una persona Que tengo mucha fuerza De voluntad Porque si yo quiero Lograr a tener Un cuerpo así Yo sé que tengo Que comer más saludable Yo sé que tengo Que hacer eso Yo soy muy así De que cuando yo me propongo algo Tengo mucha fuerza de voluntad A pesar de que Yo quiero salir a comerme Unas donas A tomar Starbucks Todos los días Y todo eso Pero yo siempre Soy como que Bien enfocada En lo que yo quiero Bien centrada Y por eso a mí No me ha costado mucho Hacerlo de comer Más saludable Y todas esas cosas Pero ustedes ven En mi canal de vlogs Que yo no como saludable Sino es solamente Cuestión De saber Llevar Y contar tus calorías Por acá también Hay varias preguntitas Que me preguntan Sobre la casita De la finca Y esto lo pregunta Glugo35 Y hay muchas otras personas Que me preguntaron Sobre la casita De la finca Lamentablemente Ahorita No Sabemos Nada De lo que vamos a hacer Y la razón De esa Es porque Todo Absolutamente Todo chicos Está Demasiado Caro Carísimo La gasolina Está Tres y pico De dólares Todo está Demasiado caro Chicos Los materiales Para construir Absolutamente Todo Y tuvimos que dejarlo A un lado Por los momentos Hasta ver Qué pasa Porque literalmente Todo Todos los materiales Están Extremadamente caros Así que por los momentos Todavía no hay planes Pero sí estábamos viendo Algunas casitas Aquí y allá Y la verdad Tenemos como Visualizado lo que queremos hacer Pero todavía No es el momento Todo está Muy caro Por acá Raquel López 348 Me pregunta ¿Qué es lo más difícil De llevar una alimentación Sana Y ejercicio? ¿Qué es lo más difícil? Nada Honestamente Nada Lo que pasa es que Les cuento Hace ya mucho tiempo En la mente De las personas Siempre estuvo De que Para ser saludable Y verse bien Hay que comer lechuga Y eso no es Totalmente cierto Estamos ya En el siglo XXI En donde las cosas Ya han cambiado Entonces Yo digo que Ninguna Porque yo como Lo que yo quiera Y ustedes lo pueden ver Aquí en mis historias Ustedes lo pueden ver En mi canal de vlogs Es más Ahorita Después de grabar Me voy a hacer Una sopa De albóndigas Bueno Creo que voy a tener Que salir a comer Porque es tardísimo Pero Pero Me voy a hacer Me quería hacer Una sopa de albóndiga Esta mañana Me comí unos panes Dulces Entonces Nada No es difícil Porque hoy en día Podemos contar Nuestras calorías La idea De hacer un calórico Deficient Que se le llama Es que Puedes comer Todo lo que tú quieras Solamente no en exceso Solamente no pasarte De tus calorías Y vas a ver Lo bien Que te vas a ver Entonces Para mí En estos momentos No hay nada Pero absolutamente Nada difícil No hay excusa Para verse bien Y para el ejercicio Pues sí me costó Un poco Porque yo Era una persona Que odiaba Ir al gimnasio Y no me gustaba Y yo odiaba Ir al gimnasio Y yo le buscaba A mí ni unas excusas Pero hoy en día Me gusta Yo siento que tú Te motivas Ya cuando tú Ves tus resultados Ya cuando tú Te ves bien Contigo misma Y tú dices Oh my god Mira que bien me veo La respuesta A esta pregunta Es que Para mí En estos momentos No hay nada difícil En los tiempos De antes Que se comía Pura arroz Y pechuga de pollo Sí eso era Complicado Y era difícil Tener que comer eso Pero yo ahorita Me puedo ir a tomar Una boba Si yo quiero Yo me puedo ir a tomar Un Starbucks Si yo quiero Con tal y que Pueden mis calorías Yo lo puedo hacer Entonces Pues no le veo ahorita En estos tiempos Nada difícil A poder ser saludable Y tener un mejor estilo De vida Por acá me pregunta Chris BC9016 Wow Me gustan mucho Las preguntas Que me han hecho Y yo creo que este va a ser Un video bien largo Pero no importa No pasa nada Me encanta hablar Me encanta Poder pues decirle cosas Y por supuesto Tantas preguntas Que ustedes tienen Acerca de mí Y que les gustaría saber Pues me gustaría Por supuesto responder Dice por acá Carol ¿Te consideras una persona Segura de sí misma Y con buen autoestima? Sí Yo nunca he sido una persona Que he sufrido De baja autoestima Bueno No es que Sí O sea Nunca como tal He sufrido De baja autoestima De que me siento Fea De esto y lo otro Sí por supuesto He tenido mis inseguridades Una de mis inseguridades Más grandes Era cuando era chama Que por supuesto Todas mis amigas Tenían Senos Y se vean espectaculares Y yo era una Literalmente una tabla Tabla Completamente Y esa era una De mis inseguridades Más grandes Que cuando mis amigas Iban para la piscina Yo prefería decir que no Yo prefería decir Que tenía la regla Para no meterme Y para no ponerme Traje de baño Porque no me sentía bien Eso era una De mis inseguridades Más grandes Pero no es de que Tenía la autoestima bajo No es que me sentía fea Porque no tuviese senos Ni nada por el estilo Simplemente era una inseguridad Y eso era todo Pero sí Ese era como que lo único Y también Bueno Esto tampoco es como Una inseguridad que tenía Ni que tampoco me ha bajado De la autoestima Pero mis ojos Antes de mi operación De mis ojos No me gustaban mucho Mis ojos Al principio no me interesaba Pero cuando yo empecé A hacer YouTube Que me tenía que maquillar Los ojos Y que las sombras No se me veían Como yo quería Que se me vieran Y todo eso Era como un poquito Frustrante para mí Y fue por eso Que yo decidí Hacerme la operación De mis ojos Y estoy muy feliz Muy contenta Con el resultado De la operación De mis ojos Y también respondiendo A algunas preguntas Que me preguntaron Que si yo tengo Implantes mamarios Y si yo tengo Implantes mamarios Y ya tengo Oh my god Ya tengo como Seis años con él Seis años con él Así que ahí está La respuesta A esa pregunta Por acá me dice Jess Campbell Me pregunta ¿Qué haces para motivarte Cuando estás pasando Por un momento difícil? No sé Es que yo No siento que he pasado Por un momento tan difícil Pero Sí Cuando pasa Por un momento difícil No sé Yo siento Yo trato como que Despejarme Hacer cosas No sentarme Como que A pensar En lo que Me pone triste No sé Siempre estar Movilizándome Haciendo cosas Nuevamente voy A que Si me siguen Mi canal de vlogs Ustedes saben Que yo siempre Constantemente Estoy haciendo cosas Nunca ustedes Me van a ver Tirada Haciendo absolutamente Nada Siempre me gusta Estar activa Y yo siento Que hay que hacer así Hay que estar moviéndose Y no tener que estar Pensando en cosas Que no tienen Importancia En la vida Entonces Entretenten Hacer cosas Que te gusten Cosas que te apasionen Eso es Lo que hay que hacer En esos momentos Difíciles Que estamos pasando Porque imagínense Si nos cerramos Y no hacemos Absolutamente nada Pues yo siento Que las cosas Serían peor Siempre es mejor Ser activo Aunque tú no quieras No tengas fuerza Porque no estás motivado Porque estás pasando Por un momento Mal Échale ganas Párate de tu cama Lávate la cara Ve a hacer lo que tengas Que hacer Distrae tu mente Hasta aquí voy a dejar El preguntas y respuestas Hubieron muchas preguntas Más Si ustedes quieren ver Otra segunda parte Pues por supuesto Déjenmelo saber Allá abajito Respondí La mayoría de las preguntas Que me estuvieron preguntando Muchísimo Gracias por su cariño Gracias por extrañarme En este canal Estoy tratando De poder estar Más activa Poder subir Aunque sea un video A la semana En este canal Pero nuevamente les digo Me pueden seguir En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs Diarios Así que síganme por allá Para que se mantengan Para que se mantengan Más en contacto Y me conozcan Un poquito más Y vean más a Peter Más a 8 Así que gracias Nuevamente Como siempre No olviden darme like No olviden comentar No olviden compartir El canal Haciendo esas tres cosas Me ayudarían muchísimo Y por supuesto Me motivarían muchísimo más Para seguir subiendo Videitos por acá Les recuerdo Que subimos videos Una vez a la semana No se los olviden De seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs Diarios En mi página de Facebook En donde subo videos También Y en mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Bye Chau